Una voluntaria en Perú de los ensayos de la vacuna china contra el COVID murió como consecuencia de una neumonía luego de contraer el virus, según informó la propia Universidad Cayetano Heredia, encargada de realizar estas pruebas. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si la paciente que estuvo en UCI durante una semana había recibido la vacuna o un placebo durante el ensayo doble ciego que se aplicó en el país. Ante la preocupación que ha generado el caso, Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, pidió que se investigara el caso a fondo. Sinopharm ya ha inoculado la vacuna de dos dosis a todos sus voluntarios en nuestro país y los resultados muestran una eficacia del 79.34% al momento. Una nueva moción de censura se cocina en el Congreso de la República. Yo creo que… yo creo que me voy de la vida. Los otorongos de Podemos Perú tienen en la mira a la Mesa Directiva del Parlamento y a su Presidenta Mirta Vásquez. El vocero de los chicos de Telesub, Aarón Espinoza, aseguró tener muchos argumentos para sustentar su pedido de censura. Incluso adelantó que también presentará una denuncia contra Vásquez en la Comisión de Ética. ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? La moción sería presentada en la primera semana de febrero. El movimiento era previsible, dada la beligerancia de Podemos Perú contra la Mesa Directiva. Cecilia García, otra representante de esta bancada, adelantaba la decisión desde la semana pasada. Se la tienen jurada. Los médicos del Hospital Honorio Delgado piden una cuarentena focalizada ante el incremento de contagios en la región Arequipa. El personal ha señalado que las atenciones se han triplicado y cada vez llegan más pacientes con síntomas graves que requieren oxígeno más de lo usual. Si bien el hospital aún dispone de camas hospitalarias, se han quedado sin camas UCI y para paliar la crisis se ha implementado un servicio intermedio que evita que los pacientes graves requieran una UCI. Los médicos señalaron que los contagios provienen sobre todo de las provincias de Camaná e Islai, a donde la población acude por la temporada de verano. El director del hospital Richard Hernández indicó que el personal se encuentra sumamente fatigado y es necesario que la población tome conciencia para no repetir la tragedia que se vivió durante la primera ola. Mañana alcanzarán la propuesta al comando COVID. Alberto Bengolea se mandó con todo. El candidato a la presidencia de la República es el primero que expone abiertamente su simpatía por el proyecto cuprífero Tía María. En un video promocional grabado en Islai, Bengolea dijo que estaba de acuerdo con la agricultura, pero también con este proyecto de SAUDER PERÚ. Explicó su posición en el hecho de que la pandemia ha provocado escasez de puestos de trabajo. Además, se comprometió a vigilar que no haya contaminación en la zona. ¿Será que su campaña tiene un apoyo de este sector? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Bubo, la mirada del interior.